Hola amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este su canal. Espero que estén todos muy bien. Y pues hoy les traigo este video para dar un aviso sobre el sorteo concurso de mi canal. Son unos pequeños cambios que hice que espero que no les moleste. Y bueno, ¿cuáles son estos cambios? Para el concurso, la video respuesta. Primero, pueden ser dos entradas por persona máximo. Este, pueden ser nada más uno. Si lo quieren dejar de nada más una entrada, está bien. Si quieren hacer dos, también está muy bien. Este, así que chicas que subieron ya la video respuesta, pueden hacer otro, otro video. Dos, yo en un principio había dicho que fuera un look usable. Pero, pero, he decidido que también puede ser de fantasía. Puede ser como ustedes gusten. Este, no las voy a limitar. Porque yo sé que hay muchas chicas que prefieren, se sienten mejor haciendo looks de fantasía que usables. Entonces, sí, sí puede ser de las dos maneras. También porque hay chicas que ya subieron video que hicieron de fantasía o que hicieron un poco también, le agregaron un poco de fantasía. Y la verdad me gusta mucho. Entonces, ustedes expresense si quieren usables. Si no quieren hacerlo usable, lo pueden hacer de fantasía. Pueden ser uno y uno. Uno usable, uno de fantasía. O pueden ser los dos iguales. Entonces, ustedes saben cómo hacer los videos. A mí me encantada de verlos. Entonces, este, así que si chicas que hicieron el video, no lo borren. Pueden subir otro. Por eso hice la opción de hacer dos, dos entradas por persona. Para que se puedan expresar mejor. Si ya hicieron un video y ya están a punto de subirlo. No lo borren, súbanlo. Este, tienen otra oportunidad de hacer otro, otro look. Así que, puede ser de esas dos maneras. Usable o fantasía. No las voy a limitar. Y tres, tanto el sorteo como la video respuesta van a durar hasta el día 23 de abril. Así que tienen mucho tiempo para participar. Este, para las de comentario. Si no les quise agregar que pusieran otro comentario. ¿Por qué? Porque YouTube, luego si son dos comentarios iguales. Este, los marcan como spam. Entonces, pues para evitarnos todo eso. Y para que todas tengan la misma posibilidad de participar. De, de que el sorteo sea parejo. Para que no, porque algunas pueden escribir más. O pueden, este, poner su comentario menos. Entonces, este, para que sea todo parejo. Entonces, este, a mí de esa forma se me hace justo. Que es nada más un comentario. Para que todos tengan la misma posibilidad de, de ganar. Y como hice estos cambios. Tanto a los premios del sorteo. Como del concurso. Voy a agregarles dos premios más. A cada uno. Entonces, pues. Ya saben chicas. Este, espero que me haya dado a entender. Si no, pues. Con toda confianza me lo pregunto. Me lo dejan acá abajo. O en Facebook. O me mandan un mensaje. Lo que ustedes gusten. Entonces, este, espero que, que no se molesten por estos pequeños cambios. Y bueno. Pues es todo lo que quería decirles. Eh. Sigan participando. Tienen mucho tiempo. Este. Y ya saben. Cualquier duda. Cualquier comentario. Me lo hacen saber por favor. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Bye. Tienes. Tienes.